Hola, mi nombre es Andrés. Estoy en la casa de las termitas conocidas como Winde. Observen que está hecha de pura tierra y de pura barra. Y cuando se seca con el sol queda muy dura. Y se rompe un poquito cuando la pasean. Es la casa más resistente de las termitas. Y adentro viven las termitas. Y una columna se produce. En algún lado está la reina de las termitas. Se hace muchas crías. Puede haber algunas puertas por aquí. Acá hay algunas puertas. Acá hay otra puerta de las termitas. ¿Qué estás haciendo Andrés? Me voy a montar. Amigos de la casa de la termina me despide. Pepe, amiguitos. Desde la casa de la termina me despide. Gracias por ver el video.